Te cuento, desde la plataforma del gobierno de la provincia surge una invitación con motivo de conmemorarse 40 años de Abuelas de Plaza de Mayo una propuesta que se llama Arte Mural por la Identidad entonces bueno, charlando un poco con Martina decidimos inscribirnos y participar con tercero A y tercero C porque son los cursos que tienen formación de ciudadanía e identidad y educación artística plástica la temática era bueno, trabajar todo este periodo de la dictadura militar la búsqueda de las Abuelas de Plaza de Mayo y bueno, trabajarlo desde artística y desde formación ética y se ha logrado con muy buenos resultados el objetivo, Martina, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, sí, la verdad que es un muy buen resultado bueno, ya estuvimos haciendo una nota también hace unos meses cuando vinieron a dar una charla dos en realidad integrantes de la agrupación Hijos uno de ellos busca a su hermano así que bueno, ahí explicamos un poco que la unidad en ciudadanía y identidad tenía que ver con eso, con el derecho a la identidad y la búsqueda de Abuelas de Plaza de Mayo y el mural un poco intentó representar eso bueno, los chicos hicieron, bueno eso Claudio lo puede explicar mejor pero hicieron como bocetos así chicos, digamos más pequeños y después armaron un mural más grande como si fuera una movilización donde la gente todavía busca a las personas, digamos claro, los nietos que en ese momento fueron apropiados y que hoy todavía faltan recuperar su identidad qué tema álgido pero interesante para plasmarlo y tomar de alguna manera este posicionamiento más allá de cualquier situación hay un respeto mutuo a la memoria sí, obvio, nunca perder la memoria y la identidad de un pueblo nosotros sembramos una semillita y después cada alumno va formando su criterio lo importante es generar una inquietud e informar sobre nuestra historia y después bueno, cada uno irá formando su propia postura la idea fue que hicimos primero unos bocetos grupales que son los cartones que están pegados en la pared quedaron tan buenos los bocetos que había que aprovecharlos y en épocas de crisis económica donde la pintura está cara hay que, bueno, agudizar todas las estrategias entonces decidimos pintarlo acá, que el mensaje salga desde la escuela y que lo lleve cada alumno a la comunidad usamos los colores que teníamos, así que ustedes van a ver que por ahí hay rostros o figuras que no tienen colores reales pero bueno, es la pincelada del expresionismo no prima el realismo, sino la expresión y también algo de impresionismo en la pincelada corta y superpuesta y bueno, y un poco la idea esta, de apropiarnos de un espacio de jerarquizar una pared de la escuela con un tema que es importante que los alumnos conozcan y fuimos interviniendo, el zócalo, los pisos y bueno, salió esto, que la verdad que gustó mucho Le contamos a la gente que nos está escuchando en la radio que es muy grande el mural, tendrá cerca de 5 metros, tal vez vamos a charlar con uno de los chicos que estuvo también interviniendo en esta expresión artística, ¿cómo es tu nombre? Buen día Buenos días, mi nombre es Claro Ríos Contanos, Clarito, vos participaste junto a otros chicos, a otros compañeros tuyos Sí, participamos con los de mi curso ¿Y cómo fue esta iniciativa? ¿Les gustó participar? ¿Se sintieron a gusto? ¿Se sintieron cómodos? Estuvo bueno, muy bueno porque además pudimos representar algo que está bueno no es solamente la materia Lo charlaron en clase brevemente con Martina, discutiendo el tema me imagino Sí, sí, sí Y después con Claudia materializándolo, poniéndolo en imágenes Sí, también ¿Y les gustó participar a los chicos? Sí, algunos sí, otros no Algunos sí, otros no, como todos Sí ¿Y están contentos ahora cuando lo ven ahí al mural que lo disfruta toda la escuela toda la gente que los visita? Bueno, esto es una obra nuestra Sí, la verdad quedó muy lindo Muy lindo Bueno, la última, vemos rostros ciertamente serios Sí, pensé que esto lo dibujaron los chicos Cada uno cuando dibuja va volcando un poco su sentir Y vemos rostros serios Realmente un enojo, una inquietud, una búsqueda Están mirando, algunos gritan, tienen las bocas abiertas Algunos no tienen rostro más en los bocetos Porque la idea era como representar una movilización Donde el pueblo se junta, hay de todas edades, personajes de todas las edades Distinto sexo, colores, ropa Se representan distintas clases sociales Bueno, y un poco la idea es esa, que estamos todos Es el pueblo argentino involucrado en esto En este grito de buscar, de seguir buscando De cuidar nuestra identidad Y de no perder nunca la memoria de las cosas que no queremos volver a repetir Felicitaciones Gracias, gracias Ahora cerramos también el proyecto con un viaje rosario Al Museo de la Memoria y al Ex Servicio de Informaciones Donde funcionaba un centro clandestino de detención Así que bueno, un poco para cerrar el año Y para que los chicos puedan también vivenciar esta historia Esta parte de la historia